El sol quema, el agua moja, y el aire pesa, y el sol brilla, y el agua fluye, y el aire vuela. Ay, ay, ay. Déjame tratarlo de los bróozinos juntas del ser, tu aviésame con ajuda, que me entiendan como ser. everybody, Cúrame el balbocer que me quema en la garganta Déjame ver Cúrame el balbocer que amara y me meten los músculos y me deslumbrará Cúrame el balbocer que amara y me mostrará La salsa regalada me hidratará La consciencia Vuelva al alma de este cuerpo antiguo Vuelva a existir Con la H de Sosunjo, con la H de Viento Con la H de Volar Con la H de Aries Sorteando los aves y las aires Los fresnos en el costo De tu pelo Llegando hasta mi sentida Todas mis mentiras Hasta el de las piernas Y me doy cuenta Que no estaba dando cuenta Ni lo que no tenía que dar cuenta Entre todas estas tomadas Hay espacios que dicen Que le tenía Las 10 son exo perfecto Para que no se acabe nunca Las 10 son exo perfecto Para que no se acabe nunca Las 10 son exo perfecto Ni lo que había commentado Ella vive sobretención La vida Incluida El Un pasado De la terra Gracias.